... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y empezaremos hoy 360 con una entrevista a un polémico político que marca la pauta en el acontecer nacional en Colombia. Hablamos del senador Roy Barreras, el presidente del Senado estará esta noche aquí con nosotros hablando de sus posturas acerca del aborto, del proceso de paz, del procurador Doñez, del futuro del partido de la U y de muchos otros temas. Y además como segundo tema de la noche debatiremos por qué el presidente Juan Manuel Santos pidió a los medios de comunicación guardar la debida prudencia en los diálogos de paz que adelanta con las FARC. En el marco de un acuerdo para la prosperidad en Maicao, el mandatario garantizó que los medios y los periodistas podrán ejercer su labor durante las negociaciones que adelantan con las FARC, pero consideró que hay casos en que cierta prudencia es necesaria y responsable. ¿Qué significa guardar prudencia? ¿Será esto sinónimo de autocensura? ¿Esta prudencia se pide para los columnistas de opinión o para los que informan de los crímenes que seguirán cometiendo las FARC? Hoy lo debatiremos esta noche aquí en 360 grados y ya volvemos de inmediato con nuestro invitado, el senador Roy Barreras. Le doy la bienvenida de inmediato al presidente del Senado, al senador Roy Barreras, y también le pido disculpas, empezamos 15 minutos tarde, estamos en vivo además, y qué placer que haya aceptado usted esta invitación. No, el placer es mío estar en las casas de los televidentes de 360 grados aquí, Hazán, con mucho gusto, compartiendo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Mire, usted ya es un personaje en la política colombiana que está en todas partes, le voy a ser muy honesto. Yo busco declaraciones suyas y sobre todos los temas usted está hablando, pero vamos a uno que usted le ha dado una gran cobertura y gran importancia, y es el tema del diálogo con las FARC, el proceso de paz. ¿Cómo va ese proceso? Soy moderadamente optimista, pero estoy muy contento. Creo que Colombia avizora la posibilidad de terminar el conflicto. Y para los colombianos es importante comprender que no somos ingenuos, no creemos que sea fácil, tampoco creemos que aún firmado el acuerdo ese día amanece Colombia en paz, pero sí estamos seguros que si se logra cerrar este conflicto de 50 años, y estos colombianos violentos que han hecho parte de los grupos ilegales o guerrillas, le apuestan a la democracia y les abrimos espacios y le dicen toda la verdad a las víctimas y se comprometen a jamás volver a delinquir, Colombia tendrá un escenario mejor. Para eso hicimos el marco para la paz durante más de un año, valió la pena y seguimos en esa tarea. ¿No es marco de impunidad? No, todo lo contrario, de impunidad lo que tenemos hoy es que la gente que es enemiga del proceso pone ejemplos como Timochenko o cualquier otro de los jefes guerrilleros, pueden tener 15, 17, 25 condenas hoy, ¿y dónde están? ¿Qué verdad están diciendo? ¿Qué castigo están pagando? Lo que vamos a obtener es una dosis de justicia, que en todos los procesos de paz es menor a la justicia penal ordinaria, pero mucha dosis de verdad y sobre todo mucha dosis de paz. Así se terminan los conflictos, Azán. ¿Usted se mantiene en la posición de decir, prefiero ver, por ejemplo, a Timochenko en el Congreso, quedando vale en el monte? No, esa es la posición del fiscal, Eduardo Montialegro. ¿Pero usted la apoya? Yo construí con el Congreso un marco para la paz, para permitir la reintegración social y política de los violentos que le apuesten a la paz. Y la reintegración política significa darles la voz, cambiar las balas por la palabra qué tanta voz, en dónde y cómo, lo dirá el Congreso cuando se apruebe la ley estatutaria, si es que esta fase 2 termina en un acuerdo. Porque si no termina en un acuerdo, no habrá ley estatutaria. En este momento, ¿se está legislando o está el Congreso en función de lo que significa este proceso con las FARC? No, y le agradezco la pregunta. El Congreso le entregó al país esa llave para la paz, que es el marco constitucional. Esperamos que avance con éxito la fase 2. Firmado el fin del conflicto, nos pondremos en la tarea con la ley estatutaria de fundamentalmente tres cosas de muchas. Una gran comisión de la verdad que le diga la verdad a todas las víctimas de la violencia. Las condiciones jurídicas de la desmovilización, las facilidades, los beneficios jurídicos y las posibilidades de la vocería política. Pero eso es cerrado el conflicto. Hoy hemos dicho, el país no gira alrededor de las FARC y hay una agenda política y social para avanzar. Estamos trabajando en la reforma estatutaria a la salud, en la propia reforma a la ley quinta, en el fuero militar, en una nueva ley para garantizar seguridad ciudadana a los colombianos contra los delincuentes comunes. Hay mucha tarea por hacer con o sin paz, ojalá se haga la paz, pero el país sigue avanzando. Necesitamos menos pobres, más empleo, más seguridad en las ciudades, con o sin proceso de paz. Mire, hay varios temas, pero no quiero concluir este sin preguntarle también. Cuando el senador Juan Carlos Vélez habló de constituyente, a usted no le gustó mucho. A usted en este caso... Me parece un escenario caótico, que no conduce a nada. Bueno, y en el escenario de las FARC, las FARC hablan de constituyentes. Es una cosa muy curiosa, que sean los extremos, las FARC o la extrema derecha los que hablan de constituyentes. Entonces, a mí me parece que no hay que patear el tablero. Hay unas instituciones que están funcionando. Usted mencionó en su abre bocas algunos temas, como por ejemplo el procurador. Ahora hablaremos de ese asunto, pero hay instituciones funcionando. Hay una corte constitucional que regaña a todo colombiano cuando se va más allá de los derechos de todos. Funcionan las instituciones. Hay un congreso que hundió la ley que pretendía meter a la cárcel a las mujeres que se vieron obligadas a interrumpir el embarazo. Pero también fue el mismo congreso la reforma a la justicia. Claro, el mismo congreso, el mismo gobierno y las mismas cortes que se equivocaron con un viejísimo reglamento de 20 años cuando no existía ni el internet ni las redes sociales. Lo estamos reformando para que nunca vuelva a ocurrir lo que ocurrió en esas conciliaciones. Pero este congreso que hizo la ley de víctimas, que hizo el marco para la paz, que hizo la ley de familias en acción, es un congreso que sigue trabajando y que creo que los colombianos empezarán a ver los resultados. Mire, aquí más adelante, en un rato apenas terminemos nuestra entrevista, se van a sentar generadores de opinión también. Hablar de unas declaraciones. O hablar, venga, León Valencia. Invita un día con él. Pero, por supuesto, el debate queda abierto y ya queda puesta la cita. Es que está diciendo mentiras en su columna sobre el Partido de la U. Y a León le tengo aprecio como constructor de paz, pero como analista político parece bastante malito o desinformado. Sobre el Partido de la U le voy a preguntar al final de esta entrevista. Mire, primero veamos las declaraciones que dio el presidente Juan Manuel Santos y que lo vamos a debatir aquí en la mesa en unos minutos. de pedirle prudencia a los medios en cuanto a sus declaraciones y al rol que están jugando en este proceso. La memoria ha sido tan importante apelar a la conciencia ciudadana del periodista, más que a los medios, a la persona, a Hassan. A cada uno de ellos. Le voy a decir por qué. No, mire, los congresistas colombianos y de cualquier democracia tenemos, por ejemplo, derecho a opinar sobre lo que nos venga en gana, como cualquier ciudadano en la calle. Pero además el parlamentario, esa es su naturaleza. Y sin embargo yo le pido a mis compañeros y a mí mismo prudencia, prudencia. No hay nada más importante que intentar la paz y solo se puede hacer en reserva, afuera, sin generar un espectáculo con eso. Por supuesto los medios tienen todo el derecho a informar. Nadie puede censurarlos. Pero si tenemos prudencia en el manejo de la información, evitamos que una frase desafortunada de un negociador, que poner contra la pared a un negociador del gobierno o de la guerrilla, que viene por terminar el conflicto. Lo va a ver, Hassan, acostumbrémonos a hecho, a este asunto. El presidente Santos dijo, no vamos a frenar las operaciones militares. Y se lo agradecemos porque controla la seguridad. ¿Eso qué significa? Que hasta que no se firme el acuerdo, pues estamos en conflicto y habrá guerra. Y los comunicadores tienen derecho a informar. Pero no me refiero a los hechos violentos, sino al proceso de paz mismo, a la mesa de diálogo. La mesa no puede volverse un espectáculo mediático. Tiene que ser todo lo reservada posible para cuidar las palabras y evitar desencuentros. Bueno, mire, otro tema. El procurador Ordoñez. El tema del procurador. ¿Va a votar por él? El procurador Ordoñez es una especie de perfecto de disciplina eficiente. Los que lo eligieron, yo no, porque no era senador, no lo eligieron para estar de acuerdo con él, sino para que disciplinara a diestra y a siniestra. Eso lo hace bien. Es desafortunado que sea el único candidato en competencia. Yo estoy pidiéndole hace cuatro semanas, Hassan, al presidente de la República y al presidente del Consejo de Estado, lo hice con el de la Corte, que me envíen las ternas al tiempo para la equidad. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo han hecho? Porque se demoran. El Congreso está listo. Los que se demoran son Consejo de Estado y Presidencia de la República. ¿Eso no le quita legitimidad a esta elección? No le quita legitimidad, pero le quita equidad. Anuncié la semana pasada que vamos a reglamentar eso para que no vuelva a ocurrir que las ternas lleguen tan dispares. Deben llegar en el mismo momento. Pero así ha ocurrido históricamente. Siempre hay un candidato que tiene ventaja, que usualmente gana, y eso no es equitativo con los que llegan al final. Que se apuren con las ternas. Una vez que nos lleguen las ternas, yo tengo que darles por lo menos un mes a los dos rezagados para que puedan hacer su campaña con los demás senadores. ¿Qué ha dicho usted? Y tengo aquí las declaraciones, usted me corrige si estoy equivocado, frente al tema del aborto. Usted dice que no es un delito. Yo soy médico, pero además soy padre de familia y soy un hombre cristiano, le quiero contar. Pero mi opinión es pública porque en el debate de la Comisión Primera Constitucional del Senado yo hundí el proyecto de ley que pretendía meter a la cárcel a las mujeres que se veían obligadas a interrumpir el embarazo. El aborto es triste, es indeseable. Yo quisiera que ninguna mujer abortara y que la que tenga esa decisión en las manos permita que su hijo nazca. Pero sumarle a la tragedia de tomar la decisión de interrumpir el embarazo, una mujer violada, por ejemplo, o con una malformación congénita, la amenaza de la cárcel me parece absolutamente injusta. Por eso me parece que debe despenalizarse, por lo menos en los tres casos que la Corte Constitucional así lo indicó. Pero en general he dicho médicamente, y esto no ha sido bien entendido, que no es comprobable en la práctica el aborto, porque hay una figura técnica que se llama, una condición médica que se llama el aborto incompleto. No voy a entrar en detalles, pero lo cierto es que solo el médico que está frente a la paciente se da cuenta si es un aborto natural o es inducido. Es decir, en su opinión ese debate todavía sigue abierto, o ya se ha errado. En su opinión hay que avanzar hacia el punto en que están los países europeos, y es que ya nadie discute sobre el asunto. La mujer decide, el hombre es responsable, lo que hay que hacer es que los hombres no sean abandonadores. La mayoría de los hombres en estas relaciones de pareja que terminan en interrupción del embarazo, son hombres que dejan a la mujer suelta y abandonada en su decisión. Hay que hacer mucha educación en salud, hay que prevenir el embarazo adolescente, pero no amenazar con la cárcel a la mujer que está en esas tristes circunstancias. Se lo preguntaba por la coyuntura misma del procurador y también en el marco de lo que significa la reelección. Mire, acá han venido y hemos debatido el tema del procurador en varios escenarios. ¿Se cree que la figura de la procuraduría y del procurador debe de tener reelección, o se debe de modificar esa figura, que no haya reelección en la figura del procurador? Los países reeleccionistas como este que optaron por esa figura le deben dar la oportunidad a todos los candidatos que son elegidos una vez a probar que son buenos para premiarlos o a castigarlos si son malos. Lo que ocurre es que en la figura de la reelección del procurador no hay un término definido. Un procurador podría reelegirse muchas veces y me parece que eso hay que limitarlo. Ahora ya no hay nada que hacer, por supuesto, en ese campo. El procurador tiene derecho a postularse, está postulado por la corte, tiene derecho a participar y tendría derecho a ganar. Yo creo que ha sido un buen procurador, pero es posible que los otros dos candidatos también puedan serlo. Pero ni siquiera sabemos quiénes son. Por eso apuro para que nos lleguen los otros dos candidatos. Ahora, también hay que decir algo. Yo no estoy de acuerdo con el procurador en sus temas religiosos, ni más faltaba, pero mi evaluación con él o con la contralora Sandra Morelli sí está cumpliendo con su deber. Ha hecho una buena labor en su opinión. Creo que han sido buenos disciplinadores ambos, pero también le he dicho al procurador que en algunos temas que van más allá de su función, es un problema que su voz se convierte en cátedra. Mire, senador, vamos a hacer una pausa muy breve y ya regresamos para continuar con esta entrevista. Y a ustedes los invito a que nos acompañen. En minutos nos vemos con el presidente del Senado, Roy Barreras, para continuar en esta entrevista. No se vayan. Ya regresamos. Regresamos a 360 grados con una visión de la noticia. Y por supuesto nos acompaña en este momento el presidente del Senado, Roy Barreras. Senador, mire, abordemos otro tema. El partido de la U. El partido de la U, ¿cómo lo ve usted, este unanimismo que hay hoy en día a nivel político? ¿Usted ve que sigue siendo el partido de la U o es el partido de la S? Son dos preguntas distintas. El partido de la U es una fortaleza. Es el partido más grande en Colombia. Ha ganado todas las elecciones desde que existe. Tres elecciones presidenciales. Es el partido mayoritario. Tiene un presidente de la República, presidente del Senado, presidente de la Cámara, el mayor número de concejales, diputados, alcaldes. Entonces, es una fortaleza democrática y está unido y sólido y además es coherente. Por eso quiero debatir con el buen amigo León Valencia que está despistado. ¿Cuándo dice que no? Porque él piensa con el deseo. Y por supuesto se le olvida que este partido, a diferencia de lo que algunos opinan, sacó adelante la ley de víctimas. Claro, yo mismo fui el ponente. Este partido construyó el marco para la paz. Fue nuestra responsabilidad. Y el ponente en la Cámara fue otro copartidario nuestro, Juan Luis Eduardo Sobrio. Este partido sabe para dónde va. De la seguridad hacia la paz. De la paz hacia la equidad social. Para derrotar el único enemigo, Hassan, que vale la pena, que es la pobreza. Para eso necesitamos paz. Y para la paz necesitábamos consolidar la seguridad. Vamos por el camino correcto. Y el partido de la U está orientando sus opiniones en ese sentido. Pero ya no es el partido de Uribe. Acuérdese, quien fundó el partido de la U fue Juan Manuel Santos. Por supuesto, el presidente Uribe, a quien yo quiero entrañablemente, le voy a poner esta metáfora, es como cuando los padres se divorcian y un padre se va de la casa. Usted sigue queriendo a su papá. Así se vaya. Y así sea regañón. Y así... Pero una cosa es quererlo. Pero no es... Ni el uno ni el otro pueden ser dueños de un partido. Aquí hay una institución que es capaz de orientar una política pública. De la seguridad a la paz. De la paz a la equidad social. Pero mire, usted pone una muy buena analogía, pero se la pongo en otro precepto. Es decir, hay quienes buscan o quisieran ver una reconciliación entre el expresidente... Todos los hijos de los matrimonios divorciados quieren ver a sus padres reconciliados. Le quiero decir que yo ya perdí esa esperanza. No hay reconciliación posible porque hay posiciones, digamos, muy dogmáticas y muy separadas y unas visiones diferentes. La del presidente Uribe de hoy, no la del presidente Uribe del 2002, que escribió en su manifiesto, abro comillas, espero que los grupos armados ilegales se desmovilicen para hacer políticas sin armas y sin que los asesinen. Cierro las comillas del expresidente Uribe. Eso es lo que está haciendo Santos. Y lo que estamos haciendo nosotros. Intentando que se desmovilicen para hacer políticas sin armas. Pero por supuesto que siempre hay una dosis de impunidad. Y es que lo que tuvimos no es impunidad. Durante estos 50 años no ha habido impunidad. La posibilidad de que ahora digan la verdad en favor de las víctimas, de que se reparen las víctimas, de tener la ley de restitución de tierras más ambiciosa que se ha construido nunca. La posibilidad de garantizar que quienes hoy le apuestan a la guerra abandonen las armas y las cambien por la palabra, seguramente será menos impunidad. ¿Y qué dice usted en ese marco cuando escucha a uno de los voceros de las FARC diciendo, por ejemplo, que ellos son las primeras víctimas y que ellos no secuestran, no tienen secuestrados? Le voy a dar dos respuestas. Una personal, por supuesto que rechazo semejante afirmación contraevidente. Son victimarios y tienen que reparar a sus víctimas y tienen que decirle la verdad a sus víctimas. Pero le digo una en tono menor a propósito de su primera pregunta de la responsabilidad y prudencia de los medios y de los generadores de opinión. En esa mesa de negociación resulta complicado entrar, digamos, agrediendo. Y para quien es negociador, afortunosamente yo no lo soy, ni usted tampoco, sentarse a la mesa y decir, usted es el victimario y no mienta, genera una dificultad en la conversación. Pero que lo sepan, lo saben los colombianos, son victimarios. ¿A qué se refieren ellos? Es una historia de 50 años. Y por supuesto podrán decir los fundadores de esa organización que en tiempos pretéritos, pues ellos fueron víctimas de algún tipo de exclusión social. Pero aquí estamos hablando de las víctimas del terrorismo, del secuestro, de las minas antipersonas. Y esas víctimas deben ser reparadas. En el centro de cualquier proceso de reconciliación tienen que estar las víctimas. Y así lo ha dicho el Congreso, y así lo dijo la Comisión de Paz. Hace poco le pedimos a nuestro compañero Jorge Eduardo Heche, víctima de las FARC, que asumiera la vocería de la Comisión de Paz del Senado como un símbolo, de que ahí están las víctimas para ser reparadas y para decirles la verdad. ¿Le gusta el equipo negociador por parte del gobierno? Sí, me gusta. Y que haya generales ahí. Me parece que es un equipo que tiene mucho significado y tiene además un hombre con toda la experiencia, que es Humberto de la Calle en el manejo político. Y el cerebro de este proceso, un hombre metódico, callado, prudente, que el país le debe mucho, que es Sergio Jaramillo. Mire, abordando otro tema y volviendo un poco a lo que significa el partido de la U, partido de la S, le están diciendo ahora. Se llama el Partido Social de Unidad Nacional y bien puede usar la P, la S, la U o la N. No hay problema. Dígalo, partido mayoritario en Colombia. Quiero preguntarle por uno de sus hermanos menores, no es biológico. Usted sabe a quién me refiero en el partido de la U. ¿Qué opina de las declaraciones que ha dado de usted? A nosotros nos gusta bromear. El senador Benedetti y yo somos amigos del chispazo y del repentismo. Pero le confieso que conversando en mi casa hace unas noches dijimos, a ver, el divertimento puede ser mal interpretado. Y aquí tenemos una responsabilidad. Él aspira a ser presidente del partido. ¿Hay una rivalidad fuerte ahí? No, ninguna. Hay una amistad muy fuerte, entre otras cosas porque él es el único candidato que aspira a la presidencia del partido. La generosidad de la bancada hace cuatro semanas conmigo de ofrecerme la posibilidad de reemplazar a Juan Lozano. Yo tuve que declinarla. Tengo una gran tarea en la presidencia del Congreso, una gran responsabilidad. Recuperar la confianza, el afecto de los colombianos. Nosotros estamos intentando 24 horas al día sacar adelante ese propósito y la presidencia del partido requiere mucha más dedicación. De manera que no, lo que hay, Benedetti votó por mí, fue mi jefe de debate en la presidencia del Senado. Es un hombre creativo, inteligente, tiene su chispa. Curiosas las declaraciones. Mire, otro tema. El tema, el tema de la revocatoria del Congreso. Si... Es un embeleco de Camilo Romero que quiere autorrevocarse. Hay adolescentes que tienen esos... ¿Realmente es un embeleco? Pues es que está engañando a quienes recogió, no sé si se ha terminado de recoger las firmas. Porque la gente cree de verdad que con esa firma va a revocar el Congreso. Usted y yo sabemos que eso es imposible. Pero además que sería absolutamente inútil, porque el Congreso se renueva cada cuatro años. Estamos a un año de las elecciones. Se renueva de manera muy importante y lo que hay que cambiar es la forma de elegir. ¿Quiénes eligen a los senadores o representantes que les parecen indeseables? Los ciudadanos que entregan su voto sin suficiente reflexión y sin suficiente conciencia. Siempre hay muy buenos candidatos. El Senado, Hassan. Pero la clase política, senador, ¿no cree usted que ha dejado... En el mundo entero, Hassan. No ha dejado una grave crisis en la estela de lo que significó esa reforma a la justicia. Por supuesto, es un gran... Si quieren nos devolvemos a la reforma y yo me devuelvo a la ley de víctimas y a la ley de vivienda y a la ley que permitió que no paguemos intereses a los muchachos del ICTES y a las leyes que están sacando adelante a este país, a la ley de sostenibilidad fiscal, al fuero militar, a todo lo que ha hecho y se ha reconocido este Congreso a lo largo de dos años. Hubo un error terrible, era una conciliación maladada que tenemos que corregir, pero eso no va a empañar una labor que ha hecho el Congreso con seriedad. Pero le digo más, en el fondo, todos los congresos en el mundo son impopulares. Este más. Y mucho más. ¿Sabe por qué? Porque el espejo de la sociedad es el Congreso. En el Congreso hay de todo. Así es Colombia. Mire. En el Congreso hay católicos, cristianos, ateos, liberales, conservadores, de izquierda, de derecha. Y congresistas que no leen. Eso es un tema muy importante. Y hay gente que lee mucho. Así son los colombianos. Hay colombianos que no leen y hay colombianos que leen mucho. Cuando la sociedad colombiana se ve al espejo, a veces en lugar, cuando ve el lunar, cuando ve la herida, cuando ve la infección, prefieren romper el espejo. Mire. En lugar de reflexionar sobre lo que hay que mejorar. Un punto sobre la agenda del Congreso. Esto es una pregunta bien interesante. Le voy a poner dos ejemplos. Esta semana, Hassan, hicimos el debate más importante sobre el monopolio de telecomunicaciones de 4G para evitar que 40 millones de colombianos tengan un solo dueño. Pues lo hizo el Congreso y anunciamos una ley antimonopolio. Acabamos de hacer un debate muy importante sobre la crisis del café. Incluso por el senador Barquil, por supuesto, y también por el senador Robledo. Vamos a hacer, y por el senador Juan Mario Gacerna, vamos a hacer un debate sobre la crisis del cacao. Mire. Es decir, el Congreso trabaja todo el mismo. Para dar, por ejemplo, el acto administrativo 1 del 2011. Iniciativa del Congreso. Para que haya impedimentos. Exactamente. Eso que fue iniciativa del gobierno, del ministro Germán Vargas Lleras, nos parece que hay que derogarlo. En esta nueva época del Congreso, estamos reformando la ley quinta, cambiando las conciliaciones. Que sepan los colombianos que solo había en esta ley 24 horas para estudiar unas conciliaciones que resultaban imposibles de revisar después de un año de debates. Entonces, vamos a darle tiempo al Congreso para que asuma con responsabilidad sus decisiones. Vamos a acabar con los micos. Mire. Que sabe que son los artículos de última hora sembrados como paracadistas. Bueno, eso es una premisa que está diciendo usted. Pues no es premisa porque el 20 de julio lo radicamos. Se nos acaba el tiempo y tengo la última pregunta. ¿Cuánto tiempo le da usted a estos diálogos? El gobierno ha dicho posiblemente, entre comillas, que puede ser julio del 2013. ¿Cuánto tiempo le da a estos diálogos con las FARC? No pueden ser largos. Las cartas están sobre la mesa. Los colombianos están hastiados de la violencia. La guerra de las FARC es perdida e inútil. Hay una mano tendida. Un país que espera que firmen el acuerdo y que está dispuesto a unas pelas muy duras. Que es permitir bajas penas, participación política a cambio de la verdad. Que no dejen pasar el tren de la historia. Yo esperaría que no pasen más de seis o ocho meses. Senador Roy Barreras, presidente del Senado. Gracias por aceptar la invitación. Además, queda ya comprometido. Vamos a buscarle ese debate. La próxima vez no estará usted solo. Estará con unos analistas y políticos para que pongamos a hacer debates sobre varios temas de la agenda nacional. Me parece muy interesante. Y para que además sepamos que el Congreso es la voz del pueblo representado. 14 millones de colombianos están representados en el Congreso. Gracias por acompañarnos esta noche en 360. Vamos a hacer una pausa y al regreso volveremos con más invitados. Ya para mirar lo que significan las declaraciones del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, frente a si debe haber prudencia o no por parte de los medios de comunicación en cuanto a cumplir el conflicto con las FARC. No se vayan. Ya regresamos. Reitero esa solicitud que le he venido haciendo a los medios de comunicación. que guarden la debida prudencia. Nadie les va a impedir hacer su labor. Ni más faltaba. He sido siempre un gran defensor de la libertad de prensa. Y sé lo importante que es para cualquier democracia ese derecho fundamental. Pero hay ciertos casos, ciertas circunstancias donde cierta discreción y cierta prudencia por parte de los medios de comunicación, por parte de los periodistas, y se lo dice a alguien que ha sido periodista más que cualquier otra cosa, pues es necesario y es responsable. Regresamos a 360 grados, una visión global de la noticia. Estamos en vivo, son las 8 y 20 pm, hora de Bogotá. Y nos adentramos a debatir lo que han sido estas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, si debe haber prudencia o no de los medios de comunicación frente a este proceso de diálogo, de paz con las FARC. Y para eso le doy la bienvenida a esta mesa a Lázaro Vivero, a Guillermo Rodríguez, a Ricardo Galán y a Ervin Hoyos. Caballeros, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Lázaro. Empiezo con usted. ¿Hay que tener prudencia en estos diálogos por parte de los medios de comunicación? Hay que definir qué es prudencia, primero. Porque creo que eso es una raya divisoria que en cualquier momento puede estar uno traspasándola. Pero sí, hay que manejar la información de una manera debida para que no se convierta la información en algo muy molesto, precisamente para la negociación como tal. Entonces, en ese sentido, todos tenemos como periodistas que ser prudentes en el tema, pero sin que eso habilite para que no se sepa qué está sucediendo. Porque en el conflicto mucha gente quiere saber qué está sucediendo. Bueno, comenzando por las víctimas. Yo creo que tienen todo el derecho a saber qué pasa en la mesa de negociación con la prudencia de su vida para que no se traspase esa raya. Eso no es justamente lo que el presidente ha dicho, que no queremos manejar prudencia. Ricardo, ¿usted qué opina? ¿Prudencia es censura? La línea es muy delgadita y estoy de acuerdo con Lázaro en decir que hay que mirar qué quiere decir prudencia. Pero si a alguien hay que hacerle un llamado a la prudencia es a ellos, al gobierno y a las FARC. Que actúan de manera contradictoria. Le piden a los medios de comunicación prudencia, pero ellos no son prudentes. Hoy, por ejemplo, contaba en la Universidad de Kansas el presidente, que conversó con Cano, él personalmente, para acordar unas reglas y a los pocos días autorizó el operativo donde lo mataron. ¿Cuál es la prudencia? ¿Quién es el imprudente? Los medios estaban ahí, lo llevaron en el avión presidencial a oír la conferencia. Pues de eso está hablando el país hoy, de las conversaciones entre Santos y Cano. La prudencia. La prudencia. ¿Qué dice usted de esa prudencia? Además, viniendo de alguien que ha ejercido el periodismo. Pues yo creo que los criterios no están dados para hablar de cuál es la prudencia en los medios de comunicación y de la opinión de los colombianos y de la percepción de los ciudadanos frente a este proceso de paz. Es muy importante que esos criterios se den, y más viniendo del presidente Santos, que fue una persona que ejerció el periodismo varios años. Y como dicen Ricardo y Lázaro, la prudencia es de las partes, y no hay prudencia. Hoy con la declaración del presidente Santos en Kansas, demuestra que es una culiprontada, diríamos nosotros, o una salida en falso, diciendo que estaba acercándose a los diálogos con las FARC, pero dio la orden textual de eliminadas a Cano. Desde este proceso nos enteramos por filtraciones. Pero si es que... Justamente. La filtración de las reuniones en Oslo y en La Habana, y después el famoso documento. ¿Quién lo filtró? Pues ellos que son los que lo tienen. Y justamente, ¿cómo se va a hacer prudente entonces, Sergio? Bueno, yo creo que aquí nosotros no deberíamos tampoco jugarle a la sobredimensión de las palabras. Hablar de prudencia en la democracia, pues en las democracias la prudencia es eso, ser prudente, ser meticuloso, con tacto, ¿cierto? Y eso es una naturaleza del periodismo, lo tenemos que hacer. Pero a mí me preocuparía que nos dijeran, hay que tener prudencia si estuviéramos en Venezuela, o en Libia, o en Siria. Aquí estamos en un país de democracia, y este tipo de palabras el gobierno las va a decir siempre. El ministro Cárrato está llamando también a la prudencia, a que los medios de comunicación se abstengan, de manejar información que contribuya al fortalecimiento militar de la guerrilla y de las demás fuerzas. Pero en las democracias estamos los periodistas para informar, para contar lo que está pasando. Precisamente. Debemos, justamente, justamente debemos deslegitimar ese concepto que se creó en una época anterior de que solamente el oficialismo o lo oficial era la noticia. Tenemos que desoficializar el manejo de la información en el conflicto. Eso está siendo una convocatoria, por ejemplo, frente al tema de víctimas. Yo sé que eso no le gusta a mucha gente. Que yo ahora aparezca convocando, cuando las FARC dijeron no tenemos secuestrados, entonces yo aparezco diciendo, vamos a demostrarles que sí tienen secuestrados, y vamos a traer las víctimas desde distintas partes del país. Entonces ya están muchos diciendo, no, Erwin Hoyos es un palo en la rueda. Yo digo, yo al contrario, estoy apoyando el proceso de paz. Las víctimas, yo que fui secuestrado, estoy apoyando el proceso de paz con todos los que tienen seres queridos secuestrados, pero estamos diciendo, no nos digan mentiras. Mire, se lo preguntaba hace unos minutos acá al senador Roy Barreras, justamente en el marco de qué pensaba él de las declaraciones, de escuchar a los voceros de FARC diciendo que ellos son las primeras víctimas y además que ellos no tienen secuestrados. Y claramente me daba a entender que cuando se va a sentar a negociar, hay que tener con el interlocutor un lenguaje más o menos pasivo y tranquilo y no se le puede ofender. Es decir que cuando el gobierno está hablando de prudencia es no vayamos a molestar a las FARC, más bien hablemos espacito. Eso realmente es un rol que debe estarlo diciendo el jefe del Estado, siendo periodista y además a los medios de comunicación que lo que tienen que hacer es cumplir justamente la función de informar que es lo que está pasando. Sí, yo creo que ahí estamos confundiendo los términos y si vemos los procesos anteriores, por ejemplo, la FARC en el Caguán, se hablaba de prudencia también y en todos los procesos se ha hablado de prudencia de lado y lado, pero nos olvidamos de que aquí hay un juego político, una negociación política que termina cada uno utilizando a su manera. Entonces vemos los comandantes de la FARC dándole una información a la opinión pública que supuestamente debería ser muy prudente y secreta porque hace parte de la negociación y eso pues los medios lógicamente lo tienen que tomar porque si no lo toman unos, lo toman otros. Entonces termina uno en una confrontación de medios para ver quién maneja la chiva. Es que el problema es que el gobierno no es coherente. Dicen, este proceso de paz se va a desarrollar en medio de la guerra. ¿Y de qué vamos a informar los medios? Pues de la guerra, porque hay guerra. Nos dijeron que van a negociar en medio de la guerra. A lo que se refiere el presidente, no solamente en estos días, sino más atrás, acuérdense que nos llamó cajas de resonancia del terrorismo. Idiotas útiles. Otro día dijo que si no fuera por los medios no habría terrorismo. Él viene con el CDD desde hace rato, meses lleva con ese cuéntico, desde que empezó a bajar en las encuestas. Entonces lo harto aquí es que le digan a uno, vamos a negociar en medio de la guerra, pero no informemos de la guerra. No, pero aquí ya están poniendo a cantantes reconocidos, a que pongan a ser directores del diario más importante del país. ¿Eso le parece coherente entonces? Me pareció divertido, me pareció interesante. Es una forma de llamar. Porque le podemos decir a los periodistas que se callen y ponemos entonces artistas a que dirijan los medios de comunicación mientras el proceso va a adelantar. Yo ni fui. Y mire, dentro de las cosas interesantes del foro, si el foro era para eso salió al revés. Porque lo primero que dijo, por ejemplo, Antonio Navarro, es que había que ser transparentes con las cosas y que había que corregir los errores y los aciertos del pasado. Y que uno de esos aciertos, errores del pasado, era no haber manejado las cosas con transparencia. El señor de Irlanda dijo que una de las cosas que había que hacer para que el proceso saliera bien es no irle a dar a los guerrilleros más de lo que reciben los jóvenes ciudadanos que no se han ido a la guerrilla. Una señora que vino de Puerto de Río dijo que lo importante del perdón no era que se decretara, sino que cada uno era una decisión personal. Entonces, al contrario. Nosotros no podemos olvidar que el periodismo tiene que llegarle a la sociedad en general. Y la sociedad en general no puede quedar con los ojos vendados de algo que de una u otra manera le compete directamente a la sociedad. Lo mismo, como decía hace un rato, a las víctimas. Es que se empiezan las filtraciones. Ha habido entrevistas en todos los medios de los voceros de la sociedad. Ha habido transmisiones en directo de los discursos y de las intervenciones. ¿Cuál es la prudencia? Entonces no den entrevistas, entonces no hagan shows en televisión. Aquí tenemos que entender que las partes van a buscar no solamente fortalecerse en el área donde hay hostilidades, sino que van a querer ganar el espacio en el escenario de la información. Entonces, el gobierno va a buscarse los medios que le siguen la cuerda para darles unas exclusivas y bombardear a la opinión con eso. Y las FARC hacen lo mismo, hacen el mismo juego. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que hay cadenas extranjeras que van a tener las exclusivas de todos los diálogos. Y ningún periodista colombiano va a tener acceso a esa información y van a ser exclusivas de una cadena extranjera. Pero es que mire las declaraciones. El mandatario, Juan Manuel Santos, garantizó que los medios y los periodistas podrán ejercer su labor. Bueno, vaya, menos mal. Menos mal que hagamos tranquilos entonces. Gracias y gracias. Nos confirmaron que vamos a poder ejercer nuestra labor. Menos mal. Porque si lo haces periodismo en Cuba, que me venga a la mía a decir que hacer periodismo en Cuba libremente, eso es una falsedad. Tan pronto uno llega ahí al aeropuerto, inmediatamente le ponen a dos personas de la Cancillería y uno no puede hacer sino lo que ellos le permiten hacer. Solo puede acceder a las áreas donde ellos le autorizan. Por eso se está haciendo justamente en Cuba, porque ellos sí saben manejar este tipo de mantenimiento. Y eso era lo que hablábamos de récord ahora, en el sentido de que el gobierno colombiano lo que quiere es que se conozca lo que él piensa debe conocerse, y la realidad es otra. Es que ahí están los temas importantes y quiero abordarlo empezando con usted, Guillermo, porque luego viene la pausa, pero no quiero que dejemos ese tema de lado. Es lo que está pasando con él, un animismo. Un animismo político, un animismo en el Congreso, pero ahora estamos viendo un animismo en los medios. Es decir, cualquier voz disonante en los medios de comunicación que diga, a mí no me gusta el proceso de paz, a mí no me gusta cómo se está llevando esto adelante, a mí me parece que hay impunidad, entonces hay que callarme, hay que suspenderlo, o este tema de ser prudente va a disparar a ese sector y los que están diciendo al unísono, vamos a ser prudentes, está bien. ¿Cómo lo refleja usted? Pues yo creo que ese desacierto del gobierno de hacer un anuncio, porque fue un proceso de paz de anuncio, ya es algo muy imprudente que hacerlo, con unas políticas públicas frente a la paz que no son sólidas, que no son tan tangibles a la ciudadanía, y que la opinión pública demanda, qué es lo que se está negociando y qué se va a negociar, y si frente a los medios de comunicación y a quienes ejercemos la opinión pública nacional, de qué se va a negociar, nos quieren acallar, yo creo que a eso no hay que jugar. Eso es una perdera de tiempo. Hoy gracias a Dios hay internet y hay redes sociales y cada vez la gente tiene más acceso a las redes sociales y a internet y aprende a manejarlas. Echarle cuentos de que es que si no lo dicen los grandes medios, eso no va a salir, eso es una ingenuidad. Bueno, ya lo vamos a abordar a fondo, hagamos una breve pausa aquí en 360. Y era tarde, tarde que no lo hubiera abierto. Yo no me he atrevido porque... Hagamos una breve pausa aquí en 360 y ya regresamos con nuestros invitados. No se vayan. Creo que es importante, y así lo seguiremos haciendo con diferentes sectores, ir informando qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, hasta dónde podemos llegar, qué no podemos hacer. De manera que ustedes, todos los colombianos, se mantendrán informados, no en detalle, porque entenderán que en estos procesos hay cosas que es mejor mantenerlas en la mesa de negociación sin que salga la luz pública, hasta tanto no se lleguen a algunos acuerdos. Regresamos a 360 grados, más declaraciones del presidente Juan Carlos Santos. Ahí está. ¿Qué dicen ustedes al respecto? No, pues es que me estaba acordando ahora que dice que hay que dejar cosas en la mesa. El mejor ejemplo de eso es el cese el fuego, lo negociaron a través de la televisión. En Cuba dijeron, es importante el cese el fuego, y a las tres o cuatro horas por la tarde, a las siete de la noche, el presidente salió desde el Tolemaida diciendo, no habrá cese el fuego. Eso es negociación por televisión. Y fue tan prudente el presidente Santos que dijo quién lo había llamado para poder estar en la mesa de negociación. Entonces el diálogo viene de parte y parte, pero los demás no pueden participar. Volvamos sobre el unanimismo. ¿Hay unanimismo en ese momento en los medios de comunicación, Juan Hermano? Tiende a ver. Tiende a ver, porque es que de todas maneras, Ricardo, que ha conocido muy bien el manejo de los medios desde el poder. La torta publicitaria que se maneja en Colombia es demasiado grande. Y cuando a una cadena, la que sea, radio o televisión, le mueven esos cinco mil millones o siete mil millones, pues eso hay que hacer lo que sea porque no los muevan. Y eso pesa demasiado. ¿Eso es muy grave? Claro, es grave. Es gravísimo, pero desafortunadamente estamos en un país donde los medios obedecen a los monopolios. Y estos monopolios son, al final, industrias de la información. Ellos lo que hacen es vender un producto. Que uno como periodista tenga su propio criterio y no se deje influenciar y se afiance sobre sus ideas claras y las defienda, eso es otra cosa. Pero que hay unas políticas, y claro, las empresas obedecen a unas políticas... Entonces la disidencia quedará condenada al Twitter. Yo creo que... Por los disidentes parece que ese va a ser entonces el escenario. Eso depende. Eso depende. Cuando empiecen a perder, empiezan a hablar. Pero mire, de todas maneras... Eso va a depender de cómo van a las cosas. Quienes hemos acudido a las redes sociales para dar a conocer nuestra opinión personal, finalmente... Yo estoy aquí en este programa por lo que coloco en Twitter. ¿O no? No, es que... Es que... Es que es eso. Lo pregunto como herramienta, claro. Es una herramienta. Yo ahí sí me meto porque tengo que aplaudir esa 360 grados. La 360 grados es el pluralismo. El pluralismo. Pero aquí tiene uno derecho a hablar de todo. Eso es muy importante. Pero hay medios que no sacan sino lo que ellos quieren que saquen. Pero usted se imagina que eso esté en riesgo. Es decir, que aquí no se puede acentrar todo, sino solo un sector, o solo una posición, o solo el unanimismo que diga vamos a avalar... Pero eso es una corriente, ¿no? Exacto. Miremos lo que está pasando en Venezuela. Miremos lo que está pasando en Ecuador. En Perú empieza a pasar, en Bolivia. Y hoy en Chile. Hoy el gobierno decidió acabar la nación. Que es un periódico de Chile del cual ellos tenían el 70% de las acciones decidieron cerrarlo. O sea, es como un movimiento... Cristina en Argentina. Con Clarín. Es como un movimiento en Latinoamérica hacia el control de los medios, una molestia, pues, con los medios, que los gobiernos como que no están asimilando lo que está pasando. Pero los gobiernos están haciendo harakiri con eso. Pero es que los medios están, en medio de la presión de las redes sociales que cada vez les van quitando espacio, les van restando credibilidad, ellos los están obligando a ser más sinceros con la audiencia. Y ahora los gobiernos ya están empezando a ver cómo hacen para manejar eso. Yo creo que el mejor ejemplo del unanimismo son los regímenes que han caído. Miremos lo que pasó con la primavera árabe. ¿Quién tumbó los regímenes? Las redes sociales. La movilización. La convocatoria. La convocatoria. Y eso está pasando aquí. Y aquí va a llegar un momento en que estos países también van a despertar de esa misma manera. Tengo gráfica de comunicado a las FARC y luego Guillermo para que pueda intervenir. Adelante, veámosla. Ni uno solo de los integrantes de la burguesía o latifundismo mide la paz en términos de vidas. De soluciones a las carencias más sentidas de la población empobrecida. Menos aún en términos de respeto a la existencia de una verdadera oposición política. Para reformas está el Congreso. Lleguen ahí con votos. Repiten. Ahí están las declaraciones. Guillermo, ¿cuál es su posición? Pues es muy diciente lo que ellos dicen. Hay que ver si realmente eso cala en la opinión pública, en los ciudadanos. ¿Cuál es la percepción de los ciudadanos frente a este proceso? Las expectativas que tenemos todos. Y yo creo que frente a ese unanimismo que se viene planteando, yo creo que eso hace despertar alarmas y hace encenderlas de que algo está mal. Cuando hay unanimismo es porque algo está mal. ¿Qué está pasando? Y se los tengo que preguntar además porque mañana a esta hora va a estar aquí José Obdulio Gaviria sentado en 360 grados. Entonces, la pregunta es... No, así es el problema. Bueno, mañana va a estar acá sentado sobre ese tema. Lo que está pasando con los columnistas, de opinión. ¿Ustedes cómo vieron lo que pasó con la columna de José Obdulio en el marco de lo que significa este proceso y además lo que puede ser con el tiempo? ¿Qué dices al respecto? Es muy dura, muy diciente, pero yo creo que refleja un sentir muy importante también de la población de los ciudadanos que son escépticos en esto. Y yo creo que para allá va como que ¿será que hay que creerle a las partes? ¿Hay que creerle al gobierno? ¿Hay que creerle a las FARC? Entonces, es como que... ¿O hay que callar a determinados sectores que están opinando de manera distinta? ¿Usted qué dice? Yo pienso que todo el mundo tiene derecho a opinar y en la medida en que nosotros permitamos que esa opinión le llegue a todo el mundo para que llegue a unas conclusiones, es positivo. Tengo que referirme, por ejemplo, a un caso de ayer y de antier en otro medio de comunicación, que juega el mismo pluralismo de pronto que tú estás jugando y que es interesante para la sociedad. Unas denuncias gravísimas de dojes paramilitares y hoy en día ningún medio ha recogido esa información. Entonces, ¿qué pasa? Están es manipulando la información de un lado o de otro y no conllevando a la ciudadanía a que pueda tener una visión de realmente qué está pasando para concluir. Aquí no somos ni santistas ni uribistas. Hay una gran cantidad de gente que va por el centro y que lo único que quiere es saber la verdad. Por eso hablo de la sociedad en general. Por eso hablo de las víctimas. Ellos tienen todo el derecho a conocer qué es lo que se está negociando. ¿Qué dicen ustedes al respecto? ¿Usted cómo le pareció lo que está pasando, Ricardo, con el tema de José Obdulio y su columna? A mí me parece que los periodistas tenemos que tener en claro que una cosa es la información y otra cosa la opinión. Pero la opinión tiene que basarse sobre hechos reales. Y me parece que ahí José Obdulio se equivocó. Me parece que si bien el secuestro existió y si bien, como lo dice tal vez es obvio, ayer se lo leí en un Twitter, los medios no registraron el hecho. El haber querido registrar el hecho él ha debido hacerlo directamente, escuetamente y no acudir a las comillas y a una supuesta conversación que lo que hizo fue, como diría uno en la calle, dar papaya pues para que lo saquen del tiempo porque seguramente lo van a sacar. Pero lo van a sacar porque es que hay que ponerse también en los zapatos de la gente. Y es que de alguna manera sí se afectó la credibilidad del periódico. Y el director, pues, él verá que es... ¿Se afecta más con una columna de este tipo que poniendo un cantante de director encargado del medio? Cuando se dice que el cantante va a ser el encargado del medio, la gente sabe a qué atenerse con lo que viene dirigido por el cantante. El problema de José Obdulio es haber sido pillado haciendo ficción sobre una noticia que ocurrió, pero... ¿Qué dice usted? Yo no sé. A mí ese cuento de que es ficción... A mí esto me huele muy raro. A mí me parece que esto más bien fue un reversazo a toda fuerza de todo el mundo. Pero ahí algo hubo. Ahí algo hubo. Yo no quiero decir que José Obdulio está diciendo la verdad. Tampoco le quiero dar la razón a la... O sea, yo no le puedo dar la razón a todos porque es que no la hay. El hecho se dio. Yo conocí el caso del secuestro tan pronto ocurrió. Estuve en un papel de dar unos datos importantes para que se lograra obtener, digamos, un acercamiento. Y no puedo decir más porque el tema es bastante delicado. Lo conocí muy bien, conozco el perfil de la víctima. Y para que lo hayan liberado, yo no sé, es que no es fácil porque esto tiene mucho poder detrás de él. Claro, pero usted no puede poner familias. Claro, claro. Entonces, usted no puede simular una conversación. Es la forma como quiso hacer la denuncia termina devolviéndose. Claro. Es más bien, ahí se le está castigando a José Obdulio. Es el método de escribir. El método de escribir. No había que ficcionar un diálogo que tal vez no existió, que no se dio, aunque las fuentes no formales se dan y en esto hay una fuga de informantes en todos lados. A uno le están contando lo que está pasando en Caracas, lo que está pasando en este mismo momento en Noruega. Ya hay una movilización de situaciones que si uno las diera a conocer, pues la verían como atravesarle un palo a la rueda del proceso. Quiero recapitular también con otro periodista que salió hace poco de un medio de comunicación radial muy importante y decía lo siguiente, es que cuando hay un Santos en la presidencia, un Santos en la cabeza de la resistencia haciendo también oposición, hay un Santos que está dirigiendo la revista de opinión más importante de este país, hay un Santos que está, alguien que está casado con una Santos dirigiendo el medio de comunicación, el periódico más importante del país, y también encontramos el Santos presidente, ahí no estamos viendo entonces que en el tema de lo que significa la independencia en medios, esto está muy grave. Es que hay una concentración, pero es un fenómeno que viene hace rato, y a quienes nos atrevimos a tratar de entregar un tercer canal nos molieron, nos aplastaron a los que intentamos dar un tercer canal de televisión. Es una concentración de medios, fíjese lo que acaba de pasar con Radio Super, que termina siendo parte de una de las grandes cadenas, y en la competencia de esa cadena todos los días ustedes me oyen que llega una nueva que en Girardot, que en Puerto López, que en no sé qué, ¿qué es lo que está pasando? Que se están concentrando, concentrando los medios, hasta que vamos a quedar en manos de dos o tres pulpos. Y que van a decir lo que quieren entonces, mire, tengo que hacer una pausa. Claro, pero tenemos que para eso están las herramientas como los blogs, como el periodismo digital y como las redes sociales, y ahí... Y ahí... Algunas personas apostando... Y ahí se va a dar la pelea. Mira, hagamos una breve pausa y ya regresamos con sus invitados para seguir debatiendo lo que significa estas declaraciones a los medios de comunicación de ser prudentes, muy prudentes. Ya volvemos. Reitero esa solicitud que le he venido haciendo a los medios de comunicación, que guarden la debida prudencia. Nadie les va a impedir hacer su labor, ni más faltaba. Yo he sido siempre un gran... un gran defensor de la libertad de prensa y sé lo importante que es para cualquier democracia ese derecho fundamental. Pero hay ciertos casos, ciertas circunstancias donde cierta discreción y cierta prudencia por parte de los medios de comunicación, por parte de los periodistas, y se lo dice a alguien que ha sido periodista más que cualquier otra cosa, es necesario y es responsable. Erwin, mire, vuelvo sobre el tema que estaba planteando antes de ir a la pausa. Es decir, cuando hay un medio de comunicación que tiene una tendencia de una familia, la revista especializada más importante del país que también tiene la dirección a un miembro de esa familia, cuando encontramos a un presidente que es de esa familia, ¿qué está pasando entonces en los medios de comunicación? Yo, digamos que no quisiera tanto señalar a esta familia. Yo señalaría más bien para dónde va la chequera del gobierno y hacia dónde se dirige, ¿cierto? Que esa es la que realmente importa aquí, esa es la que mueve el poder de la información. Y obviamente que la chequera está enfocada hacia los medios de más cobertura, de más influencia, hacia los medios que están llevando en hombros el proceso y que se portan bien con el proceso. En este momento la filosofía es no darle palo al proceso. Hay que apoyar ese proceso y yo creo que como colombianos tendríamos que pensar en hacerlo todo, ¿cierto? Pero cuando empezaron con mentiras desde un principio, pues aquí estuvimos en este mismo programa diciendo apoyemos el proceso y a los dos días después estábamos diciendo no puede ser que nos digan mentiras. ¿Cómo se apoya un proceso cuando usted escucha a los voceros de las FARC diciendo que ellos son las primeras víctimas y además que ellos no se encuentran? Es que... Es que... Y ir creyendo en ese proyecto realmente es cínico y eso lo demuestra que están llegando con una posición muy dura a la mesa de negociación y pues por eso la necesidad de saber qué es lo que se está negociando, qué se va a negociar y si el presidente está llamando a 15 días de la mesa en Oslo la prudencia y es a que haya un veto generalizado en los medios y en quienes opinan en Colombia yo pienso que hay que abrir los ojos en lo que dice eso. Como estamos hablando del proceso yo sí tengo que decir y ese es mi llamamiento permanente a través de las redes sociales y todo es tenemos que parar la guerra yo aquí no me meto a decir quién es quién porque el gran problema que estamos viviendo en Colombia es que nos estamos matando entre todos y yo creo que ya es hora de dejar de matarnos sin hacer esos señalamientos de quién o no quién tiene la culpa de las cosas uno puede hacerse su idea y su percepción del tema pero aquí nos estamos matando entre colombianos de un lado y de otro llámese narcos llámese guerrilla llámese paramilitares llámese soldados policías pero mire y para mí el llamamiento es ese hay un tema bien importante es decir no solamente frente a lo que se pueda dialogar o no que ha sido muy claro el presidente Santos de decir hay que mantener prudencia frente a los temas que se tratan en la mesa es su posición en el tema de los crímenes de FARC en el tema del reclutamiento forzoso en el tema del secuestro si eso sigue ocurriendo y va a seguir pasando como está pasando en este momento también hay que quedarse callados no informar eso no no absolutamente no a nosotros a todos nos enseñaron en la universidad a ser imparciales y yo personalmente yo soy el primero que digo que cuando se trata de derechos humanos de violación de libertades tenemos que ser absolutamente parcializados porque a los violentos no les podemos dar ni el 1% de razón frente a sus actos menos el 50% que sería la parcialidad así que yo yo soy absolutamente radical contra el secuestro contra la desaparición contra todos los actos que se han cometido y yo llamo a que nos pongamos los pantalones como medios de comunicación en este proceso y nos hagamos del lado de las víctimas que ahí es donde tenemos que estar en un país en conflicto donde hay tantos enfrentamientos la única ubicación lógica de los medios es del lado de las víctimas y es la forma como realmente hacemos una sociedad fuerte de lo contrario perdemos todos y provenga de donde provengan esos proyectos las víctimas son víctimas sin ver de donde aquí están secuestrando y matando todo el mundo sería el colmo que entonces se pida que digamos empezamos a hablar del secuestro las víctimas vamos a hablar de las tomas de la ley yo creo que la paz la queremos todos lo que no estamos dispuestos todos es a pagar el precio que digan las faltas entonces que como queremos todos queremos yo quiero que haya un proceso de paz sí pero un proceso de paz transparente donde la sociedad tome decisiones informadas que quiere decir que sepa cuánto le va a costar los sapos que se tiene que tragar si está dispuesta a tragarse el sapo de que hay 160 personas que no se van a informar si están secuestradas muertas desaparecidas o qué pero que haya si los vamos a perdonar o no el sapo de la impunidad no vamos a pasar de ese maximalismo punitivo a un minimalismo punitivo hay que pasar de agache muchos delitos y donde solamente se van a judicializar los grandes delitos que se llama es que el perdón presidencial que es una manera de sacarle el cuerpo a la prohibición de los indultos y las amnistías y es válido pero que el país sepa y que si recibe el país respaldar vale está bien pero decisiones informadas el problema es cuando empiezan a decirle cosas que no son del todo ciertas o a decirle que el color es este y no necesariamente el presidente acaba de decir en la mesa de diálogos no todo se va a decir pues yo digo una cosa verdades a medias son mentiras y además el rol de los medios está en sentarse a esperar lo que el gobierno le quiera contar o lo que quiera salir registrado por la información es salir a buscar las informaciones miren la historia reciente por no decir toda la verdad miren los escándalos que todos los días florecen y florecen y otra cosa nos quedan tres minutos quiero darle a cada uno la oportunidad en 30 o 35 segundos de que puedan concluir Lázaro y otra cosa en esa mesa tienen que estar todos los que tienen que estar aquí no podemos decir que es Pedrito o Julanito las víctimas tienen que tener una vocería en esa mesa la sociedad civil que es la que recibe todo el peso de ese conflicto tiene que tener una representación y no nombraba por el gobierno ni por la FARC es la sociedad civil la que tiene que estar ahí representada ¿cuáles son sus conclusiones Guillermo? brevemente en 30 o 35 segundos no hay que comerle cuento ni al gobierno ni a las FARC yo pienso que esa es una gran conclusión que podemos llegar aquí y que esa prudencia que llama el presidente Santos bajo qué criterios es que se la manda a los medios yo pienso que la pregunta no sería sino más bien decirle a las FARC que sean prudentes sus declaraciones cuando dice que son las víctimas que ellos son las víctimas y no son secuestradores ¿cuáles son sus conclusiones? 30 segundos hay un trío de palabras una tripleta de palabras que si se respetara sería ideal verdad justicia y reparación conclusiones 30 segundos este proceso de paz es una mesa de cuatro patas que por ahora tiene tres nada más le falta una pata que es la de la sociedad civil con las víctimas allí representadas y con eso realmente se fortalecería el proceso Ricardo Galán Hermin Hoyos y por supuesto Guillermo Rodríguez también y Lázaro Vivero gracias caballeros por haber aceptado a este invitado a ustedes gracias por acompañarnos mañana tenemos de nuevo aquí una cita en 360 grados para seguir debatiendo la agenda política de Colombia y del mundo sí señor gracias por ver el video gracias por ver el video